Daniel y María Elena, ustedes han venido aquí a la casa de Dios para que él selle con su gracia la voluntad que tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y la comunidad cristiana aquí presente. Yo Daniel, te recibo a ti, María Elena, como esposa, y te prometo serte fiel todos los días de mi vida. Yo María Elena, te recibo a ti, Daniel, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel todos los días de mi vida. Les presento como esposos a María Elena y Daniel, los señores Santana. Felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!